Música Voy a traer las guitarras y mando a hacer un corrido También llevo a sus amigos, quiero que tomen conmigo Que vamos a festejar Yo soy como soy y así me gusta ser Dicen que soy abusivo, tienen razón lo confirmo Mujer llevo también Español y holandés, pa' bailarlos está bien Porta los relojes finos, y uno supere si es de chino Si se llega a ofrecer Música Quisiera morir peleando y lo tengo que lograr Igualito que mi papá Nunca lo voy a olvidar Y sacarte mi acabado Tengo lo que yo quiero Un sueño hecho realidad Soy el 18 aumentado Me paseo por todos lados Escuchando el especial Música 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 Música